Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a abordar el tema de trastornos metabólicos. Sí, hemos escuchado ya bastante este término, pero no nos queda claro. Tenemos que buscar su comprensión para de esta manera resolverlo. Sí, es que existen varias condiciones que comprometen nuestra salud de manera silenciosa, ¿no? Y muchas de ellas están asociadas a la obesidad. Bueno, pero también otras cosas que conlleva la obesidad. Otras situaciones, otros riesgos que hay que analizarlos. Porque cuando tiene este tipo de situación de trastorno metabólico, hay un elevado riesgo pues de sufrir enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Relacionadas con el corazón, con la circulación, incluso con el cerebro, porque puede haber algún accidente también en lo que se llama microcirculación. También la persona pues está con diabetes, ¿no? E incluso con algunos tipos de cáncer. Bueno, todo esto que se presenta a la vez, o sea, es un síndrome, ¿no? Porque está abarcando este tipo de trastorno de alteración de padecimientos varios sistemas a la vez. Estamos hablando del sistema cardiovascular, sistema glandular también, las glándulas que tiene el cuerpo, el sistema inmune. Entonces, pues son definitivamente varias situaciones que hay que resolver. Metabólico, pues sí se refiere a que el metabolismo corporal está fallando bastante. Siempre lo relacionamos nada más con las personas que tienen sobrepeso. Decimos, pues no tienes buen metabolismo realmente porque, aunque no comas mucho, tienes sobrepeso. Y hay personas que tienen buen metabolismo y pueden comer bastante y se mantienen delgadas. Sí, hay una certeza en esto, ¿eh? Metabolismo muy importante, pero, pues cómo saber si es que el mío no está correcto. Pues que va a haber presencia de varios signos, ¿no? Por ejemplo, voy a tener una obesidad central. Si me mido con una cinta métrica, en las mujeres una circunferencia abdominal, o sea, la medida que da de más de 80 centímetros, bueno, estamos rebasando lo normal. En los hombres 90, 90 centímetros. La persona también puede, aparte de obesidad, vamos a ir viendo qué otras situaciones está padeciendo la persona. Por ejemplo, triglicéridos. En los triglicéridos, más de 150 miligramos por decilitro. O sea, la lectura es de más de 150. Colesterol también está presente. Entonces, pues hay que tener cuidado porque está elevado. La hipertensión. Cifras mayores de 130, decimos sobre 85. 130 milímetros de mercurio se llama la sistólica, ¿no? Y 85 a la diastólica. Nos dicen comúnmente, de manera simple, 130 sobre 85. Pues ya de ahí para arriba, pues ya estamos mal. De la hipertensión está, bueno, lo normal que dicen es de 120 a 80. Pero puede ser una tolerancia hasta 130. Ahora también, pues la cantidad de glucosa en la sangre. Hiperglicemia, cuando está elevada, se toma la lectura en ayuno. Cuando la glicemia, o sea, el azúcar es mayor de 100, o es diabetes tipo 2, pues estamos en esta situación, ¿no? En un trastorno metabólico. En algunas personas también la coloración de su piel es ennegrecida, oscura. Entonces ya está viéndose el efecto, ¿no? Y hay una amenaza aquí que hay que atender. Algunas personas detectan bastante rápido a mujeres, ¿no? Lo que se llama hiperandrogenismo. Presenta mucho acné. Y el sutismo, o sea, barba. Patilla, bigote. Bueno, terno, pero ya se nota. La falta de menstruación. También es una situación que es un trastorno metabólico. Bueno, pueden ser varias cosas. Pueden ser unas cuantas, pero ya la persona se está encaminando a... Vive una situación difícil, ¿no? Intranquila. También hay pacientes delgadas con síndrome metabólico, pero no es la norma, ¿eh? Digamos que son muy pocas, ¿no? Aunque puede ser. También hay que entender que algunas personas tienen el síndrome de ovarios poliquísticos. Es un síndrome que se caracteriza por trastornos ovulatorios, retraso menstrual, exceso hormonal, pero de hormonas masculinas. Infertilidad, sobrepeso. También hay resistencia a la insulina, o sea, diabetes, ¿no? No le funciona. La produce, pero de mala calidad. Pues hay diferentes grados de severidad y efectos, ¿no? A corto plazo, mediano, largo, pero de todas maneras, en este caso, el síndrome de ovarios poliquísticos, pues, afecta a la salud reproductiva. Y así, podemos ver varias situaciones como estas, en donde el metabolismo ya no está realizando sus funciones naturales. Bueno, esto no lo podemos atender con un medicamento. No se obtiene resultado satisfactorio. Para una condición metabólica, ¿no? Porque son varias cosas. Entonces, tendríamos que pasárnosla trotando por diferentes clínicas, hospitales y demás, para buscar a cada especialista en particular. Y de ahí con otro y otro más. En el bolero se hacen fórmulas, ¿no? Que la función es exactamente que, pues, la persona no tenga ese tipo de sobrepeso, ¿no? Mucha gracia en el cuerpo, mucha gracia en las venas, en las arterias, en el corazón, en el hígado. No está metabolizando, decimos, no está convirtiendo el papel normal de la gracia en el cuerpo. Es convertirla en energía, pero no la podemos convertir en energía porque o bien tenemos una vida muy sedentaria. No hacemos ejercicio, nuestra actividad laboral también es más pasiva. Bueno, pues no, no podemos darle uso. Eso es por un lado. Por otro lado, la persona sigue ingiriendo muchas grasas como si hiciera mucho ejercicio, tuviera mucho desgaste. El desgaste no ha limitado su ingesta alimenticia de grasas. Sigue igual, pero el desgaste, el consumo ha cambiado bastante. Entonces, pues la persona tiene ya muchos riesgos, ¿no? De un infarto, de una embolia, de un taponamiento, ¿verdad? De las venas, falta de oxigenación. O sea, la persona es vulnerable, ¿verdad? Para cualquier infección, siempre nos mencionan que las personas, digamos que están más en riesgo, grupo de riesgo. Eso es para las personas que tienen hipertensión, ¿no? Que diabetes, que sobrepeso. Eso se coloca ya en un solo término, ¿no? Aquellas personas que tienen trastorno metabólico. Sí, para no estar enumerando todo lo que tienes, pues ya mejor en corto, se dice de las personas que tienen trastornos metabólicos. Sí, es entendible, ¿no? Algunas infecciones que cursan hoy, con bastante agresividad, pues definitivamente tienen que ver con la consistencia, con la estructura, con lo líquido de la sangre. Es entendible que, cuando ya no es normal, porque contiene azúcar, ¿verdad? Glucosa, pues ya parece jarabe, ¿no? Está más espesa. Ahora hay que agregarle que tiene grasas, colesterol, triglicéridos, pues más espesa. Decía yo que algunos padecimientos que están atacando con mucha fuerza, pues coagulan la sangre. Tienen un factor de coagulación ahí, como un signo muy distintivo. Entonces, pues decimos, coloquialmente, se cuaja la sangre. Que ya estaba a un grado de hacerlo. Pero ya con este padecimiento que de pronto arrecia, ataca con fortaleza, venciendo nuestro sistema inmune, pues aparece de que casi se frena la circulación sanguínea porque se puso demasiado densa la sangre. Amén por lo que ya teníamos y también por lo que está dando como consecuencia la infección. Entonces, la persona no oxigena ya sus células porque los glóbulos rojos no están transitando. Se frenan casi, suelen muy lentos. La persona, pues, sufre por falta de oxígeno. No hay ventilador que le ayude porque lo que hace el ventilador es soplar, ¿no? Lo se llama ventilador. Mecánicamente, cuando un pulmón está colapsado, los dos, pues hace el muelleo, ¿no? Como tipo fuelle. ¿Verdad? Infla, desinfla, infla, desinfla los pulmones agregando oxígeno de un tanque. Y bueno, la persona de esta manera, pues, si sus pulmones están colapsados, se ayuda mucho. Pero, ¿qué pasa si es sistémico? O sea, no está la problemática nada más en los pulmones, sino está en los componentes sanguíneos que no están acarreando oxígeno a todas las células. Viene una asistencia sistémica. Por eso es que dicen hoy en día que, pues, habrá que atender. Primeramente, sistema inmune, pero junto con, porque no podemos dar en la fila de espera que la sangre no tenga tanta densidad. En conclusión, lo que habrá que abordar de forma inmediata para no pertenecer a grupos de riesgo, pues, es tener una sangre con una densidad normal. Para esto habrá que quitarle la glucosa, habrá que quitarle la colesterol, sedimentos tóxicos y demás. Para que, pues, siga transitando ágilmente, ¿no? A una velocidad adecuada para que oxigene. Así lo que respiremos o lo que llega a los pulmones, aunque sea por forma mecánica, pues, ya ahí se hace el intercambio gaseoso, pero recibimos y podemos distribuir a todo el cuerpo el oxígeno que está necesitando para su vitalidad. En el caso del cuerpo, pues, sí, necesita este elemento vital para su subsistencia. Poquito tiempo y fallecemos, si es que no lo recibimos. Entonces, pues, sí, habrá que abocarse directamente a esta solución. ¿Cómo hacer que me aleje yo de este tipo de trastornos metabólicos? Será más complicado, pero no, si lo comprendemos desde su base de que, pues, si está la circulación mal porque los componentes ya engrosaron, pues, la solución práctica sería exactamente una formulación que contenga las diferentes acciones terapéuticas que requerimos. Hipoglucemiante es para que baje la cantidad de glucosa circulante. Y polipemiante para que también las grasas se disuelvan. Claro, tengo que bajar de peso. Hay plantas para eso, ¿no? Para hacer mejoras metabólicas, pero con lo que se refiere al exceso de peso. Entonces, un regulador hormonal, porque ya vimos que hay un desorden también hormonal en donde, en el caso de las mujeres, que les aparece ya vellosidad propia del género masculino, pues, quiere decir que hay muchas hormonas masculinas que hay que regular, o sea, hay que eliminar por alguna razón, ¿no? Pero eso no importa. Lo que importa es regular, o sea, quiere decir equilibrar, balancear. Y de esta manera, pues, viene la solución. Pero esta es una situación multifactorial. Es un síndrome. Están afectados varios sistemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es una fórmula que abarque con diferentes acciones terapéuticas la estrategia de la solución. Así es como se maneja en herbolaria, ¿no? Podemos entender que en herbolaria, pues, un organismo humano es un todo. Su parte física, su parte espiritual o su psique, su mente, sus creencias, todo. Es entendible que ahorita las personas están pasando por demasiado estrés, demasiada ansiedad, demasiada desesperación, demasiada incertidumbre. Entonces, es cuando se acrecenta este tipo de trastornos, ¿no? Se hace más letal, trastornos metabólicos. Pero así como lo estamos nosotros ahorita manejando con herbolaria, con plantas que desactiven esta situación, sí, logramos exactamente alejarnos del grupo de riesgo. ¿Cómo? Atendiendo los trastornos metabólicos en su solución. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a utilizar los recursos, los vegetales que son útiles, las llamadas plantas medicinales. Bueno, una de ellas es el tamarindo malabar. Es una planta que se utiliza generalmente, pues, para cuando uno quiere coayuvar, para normalizar el peso, o sea, para perder peso. ¿Cuál es la ventaja? De que ayuda a reducir la conversión de los hidratos de carbono en grasa. Por lo tanto, pues, favorece que no se acumule la grasa, la que no necesita el cuerpo. Claro, hay algunos estudios que afirman que esto es así gracias a que un componente, el ácido hidroxicítrico, porque contiene, ¿no?, ácido hidroxicítrico, inhibe la producción de las enzimas que intervienen en la transformación de azúcares en grasa. Esto ya no se produce. Además, pues, tiene un efecto saciente. Nos calma el apetito. Lo hace actuando sobre el hígado, ¿eh?, muy importante. No sobre el cerebro, como algunos fármacos. La diferencia es que al no atravesar la barrera hematosefálica, no produce la estimulación del sistema nervioso. Así que se evita efectos secundarios que se utilizan para inhibidores del apetito. ¿Cuáles son los efectos secundarios de algunos fármacos inhibidores del apetito? Pues aparece la depresión, hipertensión, nerviosismo, taquicardia, insomnio. O sea, no estamos satisfechos, pero con las plantas no pasa eso. Entonces, decimos que esta planta, el tamarindo malabar, ayuda a nuestro metabolismo, o sea, coloquialmente a quemar mejor la grasa. Entonces, pues, así mismo es termogénica, decimos. Que es un término que nos explican, es para la gente muy friolenta, ¿no? Entonces aumenta la producción de calor del cuerpo. Y así se llama eso, termogénesis. Esto es para evitar la problemática de los metabolismo lentos. O sea, personas con la temperatura de su cuerpo siempre muy baja. Esta planta se utiliza bastante como complemento alimenticio ideal para los deportistas. Por un lado, les ayuda a no almacenar grasa. Que para ellos, pues, no es adecuado. Va en contra, ¿verdad? Su dinamismo va en contra. Por otro lado, a veces, por un lado, ¿no? Le ayuda a no almacenar grasa. Por otro, le favorece la producción y almacenamiento de lo que llaman glucógeno. Que es como la gasolina de reserva. De la cual echamos mano cuando hacemos deporte, andamos con mucha actividad. Entonces, pues, es ideal para ellos, ¿no? Porque es un tanque adicional, ¿no? De glucógeno. Una buena reserva para esfuerzos extraordinarios. O sea, más allá de lo normal. Disminuye el cuerpo corporal. Bueno, el peso, ¿no? Del cuerpo corporal también. Lo vemos más flacos. Pero también es importante que disminuye el tamaño de las células grasas. Lo que le llaman adipocitos. Repositos. ¿Sí? Las barras de 100. Uno nota la figura, ¿no? Ya no está tan desparramada. Está más firme. La persona se ve con menos volumen. También aleja las ganas de ingerir azúcar, que es lo que nos pierde bastante, ¿no? Porque grasa y azúcar van de la mano siempre en la repostería. Galletas, panes, pasteles. Gaseosas. Bueno, ahí no hay grasa, pero sí hay azúcar. Y se convierte en grasa, por supuesto. Y se almacena. También se utiliza para disminuir el colesterol. Tegliceros también. Y ya vimos que nos auxilia bastante para reducir el apetito. Lo que se ha también demostrado es que no produce efecto rebote. Y además es indicado para la gente diabética. Porque hay gente diabética que necesita bajar un poco de peso, pero de manera escalonada, ¿no? No de golpe. No de golpe y porrazo. Porque si no viene el efecto rebote o viene una alteración metabólica, bueno, no es correcto en ello. Bueno, nadie. Tiene uno que bajar poco a poco de la manera más natural posible. O sea, corrigiendo el metabolismo. Para eso vamos a utilizar tamarindo malabar, entre otras cosas. ¿Tiene más comentarios? Florán Juárez, adelante. Te escuchamos. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales y de los suplementos alimenticios para, pues, usarlos en favor de la salud. Y en este caso, bueno, el tamarindo malabar se presenta con estas dos formas en la administración terapéutica. Lo puedo utilizar en forma de té, lo puedo utilizar en forma de cápsulas, con todos, con todos sus beneficios. Y es que, fíjese que este fruto, pues, tiene una importante cantidad de elementos altamente nutritivos, como la vitamina C. De hecho, esta planta, pues, se recomienda mucho para elevar exactamente el sistema inmunológico. En aquellas personas que tengan enfermedades repetitivas, ya sea de las vías respiratorias, de las vías digestivas, de las vías urinarias, pueden utilizar el tamarindo malabar con este efecto. También ayuda a mejorar la limpieza en la estructura pulmonar. Aquellas personas que tienen dificultad para respirar, que tienen acumulación de moco, esa flema, esa fuente flemática que no se puede desprender. Bueno, el tamarindo malabar nos ayuda mucho a ejercer este efecto, efecto espectorante de la estructura pulmonar. Personas que tienen, pues, sí, grados de intoxicación, que tienen algún problema cuando consumen algún alimento. Bueno, les puede servir para bajar exactamente la erupción, el escosor, la picazón en la piel. Si se está rascando constantemente después de haber consumido algún alimento, incluya el tamarindo malabar en forma de té. Y verá cómo se empieza a perder estas sensaciones o estas alteraciones que se generan por una intoxicación por alimentos. En su estructura física del tamarindo malabar, bueno, presenta una importante cantidad de fibra. Y esta fibra, bueno, favorece exactamente el tracto intestinal. Aquellas personas que tienen dificultad en la evacuación, mucho estreñimiento, mucha inflamación, gases intestinales, irritación de la pared. En este caso del estómago y de los intestinos, bueno, puede empezar a corregir este funcionamiento utilizando el tamarindo malabar. O sea, problemas que tengan que ver exactamente con el proceso metabólico y alteraciones de las grasas en nuestro cuerpo. Bueno, indiscutiblemente el tamarindo malabar en el uso terapéutico tradicional reporta muchos beneficios, incluso con su efecto altamente depurativo, su efecto altamente saciante, su efecto altamente protector. Y es que las grasas cuando están presentes en nuestro cuerpo, se saturan, se almacenan o empiezan a ejercer procesos de bloqueo en las paredes arteriales, pueden elevar el grado de riesgo de sufrir accidentes vasculares, de sufrir derrames cerebrales o incluso enfermedades del corazón. Por eso es importante empezar a cambiar la dieta alimenticia, separando exactamente las grasas de nuestra alimentación. Pero tenemos que sustituirlas por grasas buenas, por aceites, como el aceite de pescado, el aceite de linaza, el aceite de salmón, el aceite de olivo. Pero si hacemos un cambio brusco, nuestro cuerpo no va a ejercer ese proceso de adaptación y entonces nos vamos a sentir enfermos. Tenemos que incluir el tamarindo malabar efectivamente para que ayude a nuestro organismo a ejercer ese proceso de cambio. Y al mismo tiempo, bueno, aprovechar el proceso depurativo, limpieza del torrente sanguíneo y demás estructuras de nuestro cuerpo. Incluso a nivel hepático es importante utilizar el tamarindo malabar porque va a ejercer el efecto protector de la zona hepática, eliminando, bueno, la inflamación del hígado o si hay presencia de hígado graso o saturación de grasas en el hígado, pues vamos a vernos favorecidos totalmente si utilizamos el tamarindo malabar. También aquellas personas que tienen grado de riesgo de sufrir aterosclerosis, problemas del corazón, problemas de varices, las varices inflamadas o ya le hablaba acerca del estreñimiento dentro del proceso circulatorio, también influye, bueno, incluye el tamarindo malabar dentro de su fórmula terapéutica para bajar de peso, para hacer el proceso depurativo y verá cómo se va a ver beneficiado o beneficiada al utilizar el tamarindo malabar. Personas que tengan enfermedades de la glándula tiroides, bueno, pueden incluir también el tamarindo malabar dentro de su fórmula porque además de regular la función de la glándula, dando esa estabilización del funcionamiento glandular, bueno, vamos a vernos favorecidos a la hora de producir las hormonas que esta glándula necesita para que nosotros tengamos ese efecto de empezar a perder peso. Entonces ahí tenemos un funcionamiento más del tamarindo malabar sobre la glándula tiroides. Y aquellas personas que tienen problemas con la adaptación de los alimentos pueden incluir también el tamarindo malabar porque este efecto de ejercer una mejora en la digestión y en la absorción de los nutrientes, incluso a nivel de las proteínas, nos vamos a ver favorecidos cuando utilicemos el tamarindo malabar. Y es una forma también de empezar a perder peso. Cuando nosotros absorbemos proteína, nuestro cuerpo hace todos los procesos de reparación, desintoxicación, se evita la acumulación de grasas dentro del almacenamiento muscular y de esta forma prácticamente vemos también ese efecto de reacción para que nosotros empecemos a perder el peso. Aquellas personas que tienen mucha tristeza, angustia, desesperación, miedos, estados intranquilos, mucha ansiedad, incluye el tamarindo malabar, contiene compuestos que ejercen el efecto de protección y estabilización del sistema nervioso central y de esta forma, bueno, entramos en un estado de calma y también vamos a ejercer ese efecto de adaptación dentro de las fórmulas para perder de peso. Entonces, el tamarindo malabar se presenta muy bien como un agente protector, utilícelo para proteger el corazón, para proteger los riñones, para proteger la zona hepática, para proteger, en este caso, el proceso digestivo y también el proceso respiratorio. Entonces, vemos ahí muchos beneficios del tamarindo malabar sobre la estructura del cuerpo humano, Rodrigo. Bien, vamos al cuarto, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando cómo utilizar el tamarindo malabar para diferentes problemas, sobre todo los metabólicos, porque se va acumulando la grasa. Los componentes sanguíneos, pues, van, tienen dificultad para que nos den la actividad que necesitamos a nuestros órganos, falta oxígeno, falta nutrientes, no transitan a la velocidad requerida, van lentos hasta que pudieran detenerse por algún émbolo, taponamiento, la placa que va engrosando las paredes de las arterias también, afecta, ¿no? Entonces, pues, vamos a tener que, decimos coloquialmente, despejar la cañería, para que todo transite mejor, porque, pues, ya sabemos lo que pasa cuando se detiene, ¿no? No sé, su movimiento circulatorio con eficiencia nos altera bastante, ¿no? Ese tipo de situación, muchos síntomas de diferentes, porque cada situación incorrecta, pues, nos genera sus propios síntomas. Hasta aquí hace que tengamos ya bastantes síntomas acumulados, que a la hora de escribirlos, ni nos da tiempo de tanto que tenemos que decir de lo que nos duele, de lo que está mal y de lo que no funciona. Bueno, vamos a dar los nubos telefónicos para que ya comiencen a llamarnos. No se lo olvide proporcionarnos un correo cuando solicite alguna fórmula para que te lo manden a ese correo y sea de manera eficiente y rápida. Bien, nuestra fórmula general, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página. De ahí, pues, te puede disponer de la fórmula en el momento que guste, o bien puede enviarla a un amigo, o bien puede adquirirla, puede comprarla en la tienda en línea para que le llegue directamente a las puertas de su hogar. De manera pronta, de manera rápida también. Bueno, nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, el Ángel de Tus Salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco. Tienda autorizada en Charco, Estado de México. Bien, la dirección, notamos. Avenida Coctemo, 36 Poniente, zona centro. Entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de 10 Covarrubias, Estado de México. Al teléfono, la notamos. 55-59-82, 73-72. 55-59-82, 73-72. En Texcoco, tienda autorizada, Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo, 214, primer piso, Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, una cuadra de la Catedral, frente a Coppel. Es en el primer piso, acuérdense. Teléfono, 59-56-88, 67-76. 59-56-88, 67-76. En Zumpango, Plaza Juárez, número 40. Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40. Primer piso, Barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono. Zumpango, 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. En Tulancingo, Tulancingo Hidalgo. La dirección es en la calle, primero de mayo, 212. Primero de mayo, 212. Letra B, Altos 3. Entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. ¿Dónde estamos el teléfono? 775-974-2357. 775-974-2357. En Villa Nicolás Romero, Estado de México. Tienda autorizada en calle Niños Héroes y Número. Entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes. Para una mayor referencia, se cae el teléfono frente a los muebles rústicos. En la Colonia Hidalgo. Villa Nicolás Romero. Teléfono, 55-16-60-01-19. 55-16-60-01-19. Y línea de ayuda herbolaria, no se lo olvide. ¿Verdad? La línea de ayuda herbolaria. Para que usted llame, cuando guste, pida su fórmula, no podemos salir. Bueno, pues llamamos directamente a la línea de ayuda herbolaria. Marcando el número. Los números 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. El horario es de 9 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a sábado. Bueno, esos son los teléfonos para que usted los tenga disponibles, los tenga a la mano. Vamos a hacer la fórmula, ahora sí. La fórmula es utilizando, pues la planta que estamos ponderando el día de hoy, ¿no? Tamarindo malabar, que ya vimos que tiene acciones que son muy concurrentes para la solución de un trastorno metabólico. Que sí es una constelación de anomalías, ¿no? Que pueden producir diabetes, enfermedades cardiovasculares, hay sobrepeso, dificultad para también perder peso, resistencia insulínica, triglicéridos altos, colesterol alto, hipertensión también. Y luego también, pues la coloración de la piel, se oscurece la piel. Y luego la persona puede sufrir, en el caso de las mujeres, que es irsutismo, que es vellosidad en área de bigote, barba, patilla y demás. Y falta de menstruación. Bueno, ese es un trastorno metabólico, o sea, son varias cosas, ¿no? Y hay que atenderlos con la sola fórmula. Pero son eficientes, no lo duden, ¿eh? Nos alejamos de grupos de riesgo, ¿no? Bueno, anotamos tamarindo malabar, zarzaparrilla blanca, pata de cabra, acitrón de uña, azumate de puebla, retamón. También, nuevamente, tamarindo malabar, zarzaparrilla blanca, pata de cabra, acitrón de uña, azumate de puebla, retamón. Mezclamos las plantas juntas por puertas iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora, pues, suplementos. Aceite de nopal, azíbar, taurina, y luego aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Vienen juntos, en la misma cápsula. Tiburón, salmón y vitamina E. Menciono otra vez. Aceite de nopal, azíbar, taurina, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Vienen los tres juntos, el aceite de tiburón, salmón y vitamina E. Esa es la cápsula. Bueno, ya tenemos las cápsulas, bueno, se toman antes de cada alimento. Ahora, nuestro producto adicional, ¿no?, que estamos agregando para que atiendan el padecimiento, pero también para protegerse de infecciones violentas y rudas. La gente que no tenga el padecimiento puede tomar solamente el producto adicional. La gente que tiene el padecimiento que acabo de escribir, esto es también, ¿verdad?, agregarlo. Bueno, entonces, es el elixir de raíz de diente de león. Raíz de diente de león. Hay que tomar un vasito, ¿verdad? Ahí lo trae, un vasito dosificador. Se toma en la mañana a levantarse y antes de acostarse. El elixir de raíz de diente de león, la clave es 18-24. 18-24. Bien, pues vamos a la cuarta y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar la asesoría de volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, si es de que ya estamos listos, llámenos, márquenos. Iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, soy Lalo Castellanos, pero hablo por parte de mi mamá. Sí, está bien. La señora Doriluz Monroy González. Sí. Está amadita. Tiene 77 años. Sí, ¿luego cuánto pesa? Pesa aproximadamente 70, 70 kilos. Bien, ¿y su estatura? Sí. Sí, ¿la estatura? Estatura más o menos, sí, unos 60, unos 55 o 60. Sí, está bien. Ahora bien, dígame qué tiene la persona. Sí, mire, le duele en sus rodillas. Los doctores dicen que es desgaste de cartílago. Sí, desgaste de cartílago. Ajá. Y luego, en la vista a veces se le nubla, puede ser catarata. Sí. Ajá, y luego le duele a veces su cerebro, aparte de atrás de su cabeza, la nuca. Su nuca, sí. Sí, a veces. O sea, no siempre. A veces. Sí. Son las tres cosas que tiene. Bueno, pues con esto trabajamos, ¿no? Lo apremiante es desde luego el desgaste de cartílago. Sí. Entonces, sobre eso vamos a enfocar nuestra fórmula principalmente. Bueno. Entonces, lo siguiente. Vamos anotando la formulación. También, pues es bambuchino, bretónica, también la de guerrero, fenogreco, seguimos, hojas de guayabo también, malvavisco. Entonces, fue lo siguiente, bambuchino, bretónica, damiana de guerrero, fenogreco, hojas de guayabo, malvavisco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de sabor. Se toma antes de cada alimento. Ahora bien, utilizamos nuestros recursos en suplemento. Entonces, anotamos, utilizamos Zabal, Luteína, Espirulina también, le agregamos, Glicina con Calcio de Coral. Fue lo siguiente, Zabal, Luteína, Espirulina, Glicina con Calcio de Coral. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Bueno, soy Eduardo Vega, doctor. Bueno, a tus órdenes, Eduardo, dime en qué te ayudo. Este, mido, este, tengo 84 años, mido unos 58. Sí. Peso 54 kilos, he perdido 12 kilos. ¿En qué tiempo? Y mi problema es de colitis. Sí, Eduardo, ¿en qué tiempo perdiste 12 kilos? Tengo dos años tratando de curarme, pero ningún médico me ha podido aliviar, he tomado herbolaria también. El problema que tengo es que mucha inflamación, me duele mucho el estómago. Sí. Tengo también, como se dice, me duele mucho el cuerpo, me duele todo el cuerpo, los tengo cortados. Sobre todo las pantorrillas y los piernas, me duele mucho. Y lo que me preocupa mucho es que siempre tengo mareo. Sí. Bueno, tú vas a hacer una buena fórmula, no te mortifiques. Muchas gracias, doctor. Estupendo, estupendo te va a funcionar. Bueno, vamos a hacerla. Entonces, vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos cuachalalate, iscate, flor cónica, yantenindio, palo guaco, árbol de fuego. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de arbor. Se toma después de cada alimento. Bueno, vamos a cambiarlo. Podemos tomarlo como agua de uso. Entonces, mejor como agua de uso. Bueno, ahora vamos a buscar suplementos, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la descripción de los suplementos. Utilizamos aceite de cocodrilo. Ácido glutámico con glutamato. Aceite de nopal. Quiencenindio. Es correcto. Entonces, aceite de cocodrilo. Ácido glutámico con glutamato. Aceite de nopal. Gincenindio. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, muy buenos días, doctora. Hola, señora Yolanda Vallejo. Bien, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Ay, mire, doctor, pues ya tengo tiempecito de que me siento bastante desesperada por el problema que le voy a platicar ahorita. Yo tengo 74 años y soy obeso. Tengo peso 130 kilos y mido unos 50. Y mi problema mayor es que he subido mucho de peso. A mí me dio lupus y a partir del lupus que me dio hace tres años, pues me dijeron que no tenía que salir a la calle, que no me daba el sol. Y pues aquí me enclausté aquí en la calle y subí mucho de peso. Porque me dieron cortisona y otras medicinas que me daban. Y de ahí, pues me quedó mucho dolor de mis huesos. Pero ahorita en especial, no puedo caminar porque me duelen muchísimo las rodillas. Haga de cuenta que las tengo atropelladas y que están... Haga de cuenta, doctor, que siento como si me hubieran metido piedras y el yeso y el cemento ahí, que se estuviera secando ya. Y a la hora de que me paro siento que se desbarata todo eso. Como si un camión me pasara por las rodillas. Unos dolores muy feos, doctor. Y ya después de eso, doctor, me tengo que estar parando a cada rato. ¿Por qué? O sea, no camino. La verdad que no camino. Sí. Uso oxígeno las 24 horas. Sí. Y la otra es que tengo que estar orinando cada rato. Entiendo. En la noche, doctor, no es un sacrificio para mí porque me cuesta trabajo pararme. Y pues ahora sí que tengo una cubetita aquí, un bote porque mi baño está retirado de mi recámara. Entonces me hice de una cubetita y ahí me hago la hechiza en la noche que son como cuatro o cinco veces. Entonces es un insomnio toda la noche. Estoy así desde casi parte de la noche estoy dormitando. Y como uso oxígeno toda la noche, pues también me tengo que estar cuidando que no se me vaya a salir el cable y todo eso. Entonces, pues eso es lo que le quiero decir. Que me ayude, doctor, a la cosa del dolor de piernas. Porque no lo aguanto de las rodillas. Sí, sí te ayudo. Claro. Y se me hinchan, mi amor, se me hinchan también. Sí, me comprendí bien. No te preocupes. Vamos a hacer la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos Palo Brasil. Utilizamos Boldina. Hierba del Negro. Utilizamos Palo de Sol. Utilizamos Jurema. Sí, exactamente. Entonces, Palo Brasil. Muy importante, ¿no? Tinicuiche. Boldina. Hierba del Negro. Jurema. Necesitamos otra más. Se llama Malvamonte. Ya tengo todas. Entonces, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos del borro. Vamos a tomarlas como agua de uso. ¿Verdad? Ahora, suplementos. Utilizamos semilla de linaza. Sábila y olivo también. Chicalote también lo agregamos. Encina de mar. Mencionamos otra vez. Linaza. Sábila y olivo. Chicalote. Encina de mar. Bueno, pues una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, amigos, pues estuvimos platicando de cómo utilizar con acierto nuestras plantas. Sí, porque continuamente nos dicen que las personas que tienen diabetes, obesidad y presión arterial, son las que están más propensas a que algún virus, a que algún germen, efectivamente, les infecte seriamente. Hay que alejarse entonces de ese grupo. Claro que tenemos que también que participar activamente, mejorando la alimentación, ¿no? Que sea una alimentación principalmente a base de frutas y verduras. Semillas, ¿verdad? Naturales que no tengan sal, que no tengan aceite. Y de esa manera, pues, que no ingerimos tanta grasa. Podemos utilizar las grasas prensadas en frío, que son las gradas alimenticias de olivo, de linaza, de aguacate. Porque seguramente se va a notar mucho el cambio, ¿no? La persona va a requerir menos fármacos. Va a estar en menos situación difícil. Porque de pronto, pues, la vida se hace muy tormentosa cuando estamos con este trastorno metabólico. ¿Verdad? Son varias cosas y la solución a veces se nos parece muy alejada, pero no. Con las plantas nos acercamos prontamente y resolvemos. Bien, amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Gracias por su compañía, Fronacuárez. Muchas gracias por su participación. Nos vemos. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Arthur Miller. Dijo así, es un error no buscar esperanzas fuera de uno mismo. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.